La semana pasada se anunció que Aya Hyun va a demandar a Ko Hye Soo para que le dé el divorcio Porque la mujer no se quiere divorciar y nada más anda haciendo pedo en Instagram No se vale que me andes difamando, no se vale que andes haciendo pedo en Instagram No, comadre, ¿ya me arruinaste la carrera? No, ahora me das el divorcio Porque también la policía de Seul ya anunció que van a interrogar nuevamente a Bi, ex integrante de Icon Y ahora también a Jang Hyun Soo Quédense conmigo en este video, no olviden suscribirse, activar las notificaciones y no sean culeras Vean todos los anuncios porque ya me di cuenta que andan saltando los anuncios Y yo como estúpida aquí grabándoles chisme coreano y ustedes no ven los anuncios, eso no se vale La semana pasada se anunció que Aya Hyun estaría metiéndole una demanda de divorcio a Ko Hye Soo Para que ya por fin se termine todo este pedo y que se solucione todo a través de la corte coreana Y recordemos que se están peleando desde hace un mes a través de Instagram Que si se divorcian, que no se divorcian, que el bendito gato El pedo se siguió complicando hasta que salió el abogado de Aya Hyun la semana pasada a decir Sabes que comadre cállate la trompa porque si no te vamos a dar un cachetón y te vamos a meter tremenda demanda Y es que los abogados de Aya Hyun, los que se están encargando de llevar su divorcio Anunciaron a través de un comunicado oficial varias cosas Dentro de ellas que van a meter una demanda de divorcio en contra de Ko Hye Soo Para que ya se pueda solucionar este pedo a través de la corte coreana Es decir, que sean las comadres de la corte coreana de Seúl las que resuelvan este pedo Y ya no se estén peleando a través de Instagram A través del comunicado que revelaron Aya Hyun se disculpa por la forma en la que este tema tan personal y tan privado Ha llegado a los medios de comunicación por la forma en la que se ha tratado Pero también revelaron que durante una junta con todo el equipo de abogados Llegaron a la conclusión que están preparándose para emprender acciones legales en contra de Ko Hye Soo Para divorciarse Lo que dijo el abogado es que hasta el momento Las únicas acciones legales y la demanda que va a meter Aya Hyun en contra de Ko Hye Soo Va a ser para divorciarse Nada más para eso No la va a demandar por difamación No la va a demandar por ningún otro daño que le haya causado Simplemente para ya librarse Ser libre como Elsa Irse a hacer su castillo allá en las montañas El abogado dijo que no van a emprender acciones legales de ningún otro tipo por el momento Pero esto quiere decir que si la comadre sigue hablando Que si la comadre sigue yéndose a Instagram A despotricar en contra de Aya Hyun Ahí posiblemente los abogados y Aya Hyun si tengan que tomar acciones legales en contra de ella Por otros asuntos Recordemos que la pareja se estaba divorciando Pero oficialmente no había llevado ningún papeleo del divorcio No habían firmado nada O sea que lo que buscaban antes de este anuncio de Aya Hyun Era divorciarse de manera pacífica Lo que quería Aya Hyun era que ella estuviera de acuerdo Él estuviera de acuerdo Firmaban y ya cada quien por su lado ya sin ningún pedo Sin hacer escándalos Que Aya Hyun no quiere ni que se involucre a terceras personas Como las actrices con las que está trabajando Porque nada tienen que ver ellas Ni tampoco quieren que se le sigan calumniando como lo ha hecho Ko He Sun Porque el abogado de Aya Hyun en este comunicado que dio Pues si dijo que la comadre se estaba pasando de lista Al revelar información personal a través de las redes sociales Y era información que como se estaban dando de una manera unilateral Es decir que nada más ella lo estaba publicando Y Aya Hyun no podía contestar Ni tampoco quería estar metiéndose en este pleito de redes sociales Como era solamente de manera unilateral Como nada más estábamos conociendo la versión de Ko He Sun El público estaba asumiendo Que todo lo que estaba diciendo Ko He Sun era verdad Y estaba dañando fuertemente la imagen de Aya Hyun También en este comunicado contestando a las especulaciones que había Acerca de la amistad que existía entre Aya Hyun y Jung 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 Que es el idol que fue acusado hace unos meses De tener una sala de chat donde se compartía material pornográfico El abogado dijo que Aya Hyun no tiene nada que ver con él Que hace mucho tiempo que no se hablan Que si tenían una amistad Que se deslindaba totalmente de ese asunto Que por favor ya no lo relacionaron Porque iban a tomar acciones legales El abogado de Aya Hyun nuevamente volvió a decir Que si Ko He Sun tenía las pruebas La supuesta fotografía donde se ve a Aya Hyun con su exnovia En un hotel Y que si tenía esta prueba Porque según lo que dijo el abogado Es que la comadre Ko He Sun lo tiene guardado en una USB Entonces que si tiene la foto que la presente como prueba Y allá en los tribunales se ven Entonces lo que pasó esta semana En el tema de Ko He Sun y de Aya Hyun Son las últimas actualizaciones que hay ¿Se acuerdan que Dispatch reveló una serie de mensajes Que se mandó la pareja? Mensajes que le mandaba Ko He Sun Y mensajes que le mandaba Aya Hyun Bueno después de todo ese pedo El público coreano Cambió radicalmente la forma de apoyar a Ko He Sun Porque después de todos estos mensajes Se le fueron en contra a Ko He Sun Si de por sí Ya había parte del público coreano Que se le estaba yendo encima El público coreano se cambió de bando totalmente Y la mayoría se fue a apoyar a Aya Hyun Y le mandaron como el que Ay comadre pobrecita de ti Soportaste mucho en este matrimonio Esa mujer no era para ti Al parecer el público coreano Está ahora más del lado de Aya Hyun que de Ko He Sun Recordemos que al principio Cuando Ko He Sun empezó a revelar Toda esta serie de mensajes Y toda esta serie de publicaciones A través de Instagram El público coreano y el público extranjero Empezó a empatizar con ella Porque esperemos que todo vaya bien Que se divorcien Y que cada una haga su vida por aparte Que ya le dejen el gato a la comadre Porque si el pleita es el gato Denle el bendito gato a la comadre Ya mira Si lo que quieres es divorciarte Ya déjale al gato Se ve que ella quiere un chingo al gato También no seas mamón Si no le dabas de comer Si no atendías al gato Pues déjaselo Porque el gato se acostumbró con ella Ahora Si es tu gato Tú lo compraste Pero no le diste de comer comadre No seas cabrona Ella se encariñó con el gato Si te estás yendo Tú mínimo déjale al gato Ahora Coge el zoom Si te está pidiendo el divorcio Comadre ¿Qué haces? Ahí el hombre ya te dijo Que no te quiere Limosneando amor Si el hombre no te quiere Y el pedo es el gato Pues bueno Una semana tú Una semana él Tampoco seas culera O sea si el gato lo compró También dividanse todo Lo que sí Pónganse chingones con los dineros Porque ese es otro pedo Siento que de aquí en adelante El pedo va a ser el dinero Esperemos y no Esperemos que todo este pedo De ambos se solucione Pasando a otro tema El día 13 de septiembre La policía metropolitana de Seúl Anunció que citaron A una segunda ronda de preguntas A VI Ex integrante de Icon Para los que no sepan de esto Resulta que Hace un par de meses atrás VI de Icon Fue acusado Porque supuestamente Había consumido Sustancias nocivas Para la salud ¡Bravas! Porque resulta que A una persona Que se encargaba Como de distribuir Estas sustancias Dijo que La había vendido a VI Y que VI En algún punto La había contactado Y resulta que VI Se vio involucrado En este escándalo De drogadicción Él abandonó el grupo Lo sacaron de YG Entertainment Y ahora La policía Lo ha vuelto a citar Para ver si es que Si consumió Y si tuvo contacto Con esta persona Porque Todo se complicó Cuando Esta persona La capturaron En 2016 Y dijo que tenía Contacto con VI De Icon Y que en algún punto Él estaba muy estresado Y le había comprado Algunas sustancias Para desestresarse Y para sobrellevar Todo este mundo Después de eso Cambió su declaración Y dijo que no Que no conocía a VI En los últimos meses Esta persona Que fue capturada En 2016 Dijo que cambió Su versión De la declaración Porque fue amenazada Por personal Muy poderoso De YG Entertainment Dentro de ellos Yang Hyun Suk Que él había acudido A ella Y que le había dicho Comadre cambia tu versión Un día vas a estar Entonces la comadre Por miedo Cambió su declaración Pues a principios de mes La policía metropolitana De Seul Anunció que iba a llevar Una investigación Aparte Para este caso Y que iban a llegar Hasta las últimas consecuencias Como parte de las actividades De esta nueva investigación Está llamar a VI A una segunda ronda De preguntas Para que la comadre Pueda defenderse Para que la comadre Pueda decir Que es lo que pasó Pero también Van a llamar a Yang Hyun Suk Es director De YG Entertainment Recordemos Yang Hyun Suk Papá YG Abandonó la agencia Renunció a su cargo Que sigue siendo parte De los accionistas Pero ya no está metido En las decisiones De la agencia Supuestamente La comadre Yang Hyun Suk La acusaron de irse A Las Vegas A apostar con dinero Que utilizaba Que utilizaba las ganancias De YG Entertainment Luego le prohibieron Salir de Corea No puede salir de Corea Para nada Tiene prohibido viajar Porque la policía De Seul Consideró Que podría escaparse Como ven La comadre fugitiva Prohibida la salida Para Yang Hyun Suk Porque en una de esas Se podía escapar A otro país Entonces anunciaron Que junto a VI También mandan a llamar A Yang Hyun Suk Para saber Si es que Él estaba involucrado En esa situación Si él sabía Del consumo de drogas Y si tuvo que ver algo Por ahí Con el uso De sus influencias Para que VI No se viera involucrado Y fuera eliminado De todos los reportes De la policía Para ver si es que Amenazó A esta otra persona A este informante Y si es así Pues bueno Comadre La bendición Y te mandamos el beso Comadre Me da pena por VI Y por esa mala decisión Puede que tengas que pagar El resto de tu vida O por la otra Por la Yang Hyun Suk Comadre La bendición Y que Diosito te proteja Amigos Como en todos los videos Vamos a seleccionar El comentario Del día de hoy Dice Shiro Solo por ti veo los anuncios Ja 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 Salud Ah no jejeje Saludos Comadre Lux SP Gracias Por ver los anuncios Todos deberían de ser Como ella comadres Porque si no De donde va Y dice Miren Janet dice Pues que feo Que como ya no le reinen O sea le dan dinero Como antes Los vaya dejando Eso es una falta de respeto Tanto para los grupos Como los fans Pues no es tanto Como una falta de respeto Comadres Es más bien como lealtad ¿Saben? Porque o sea Todos los grupos Tienen un ciclo Y es evidente Que cuando cumplen Ese ciclo Pues no es que sean Desechados Pero si como que Hay que darle prioridad A los demás Pero comadre Tampoco hay que ser Tan culeras Y abandonarlas Así de O sea de feo Ahora si Vamos a despedir De México Pero no las quería Dejar sin video Este puente Ni este fin de semana Así que decidí Grabar Estas dos noticias No sean culeras Suscribanse al canal Y vean los videos Que he estado subiendo Subí uno de Fex Antes a este Vayan a verlo Porque tiene bien Poquitas vistas Recuerden que esto fue Chisme Coreano Con Shiro de Shiro no Yume Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye